El Loracepam. El Loracepam es un fármaco que pertenece al grupo de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central con efectos sedantes ansiolíticos, anticonvulsivos, amnésicos, hipnóticos y de relajante muscular. Por esto, se utiliza para tratar la ansiedad, insomnio y otros estados afectivos. Veamos, la ansiedad puede ser una emoción normal o un trastorno psiquiátrico según la intensidad y repercusión sobre el enfermo. En situaciones normales, es un componente de la actividad mental normal que participa en mecanismos de defensa y permite ajustarnos a situaciones de estrés. Cuando sentimos ansiedad, podemos tener síntomas de sudoración, palpitaciones, insomnio, cefaleas o fatiga. Esta situación se convierte en patológica cuando se sobrepasa unos límites, anulando o entorpeciendo la adaptación a la situación estresante. Así pues, el fármaco lo que hace es, en teoría, aliviar o suprimir el síndrome de ansiedad sin producir sedación o sueño. ¿Cómo actúa? Actúa facilitando la transmisión de un neurotransmisor llamado ácido gamma-aminobutírico, GABA por sus siglas en inglés, el cual tiene la capacidad de inhibir o reducir la actividad neuronal. Así, con el lorazepam se potencia la unión del neurotransmisor con el receptor y, por tanto, mejora la capacidad inhibitoria del mismo, produciendo efectos relajantes al aumentar la actividad del GABA. En su prospecto está indicado el tratamiento para manifestaciones excesivas de ansiedad en pacientes que sufren neurosis ansiolítica y ansiedades a corto plazo. La ansiedad y tensión asociadas con estrés durante la vida diaria usualmente no requiere tratamiento con fármacos ansiolíticos. Generalmente, se recomienda para tratar la ansiedad a corto plazo, puesto que se pueden tener importantes efectos secundarios, como somnolencia o fatiga entre los más comunes, visión borrosa, reducción del estado de alerta, asociado también con la somnolencia, entre otros. Sin embargo, las dosis, frecuencia de administración y duración del tratamiento deben ser estudiados de forma individual dependiendo de la respuesta de cada paciente. Este medicamento puede producir dependencia tanto física como psicológica. Una vez desarrollada, si se suprime bruscamente, puede provocar cefaleas, dolores musculares, tensión, intranquilidad o ansiedad aguda. También puede generar tolerancia. Después de un uso continuado durante algunas semanas, puede notarse que pierde eficacia con respecto a los efectos hipnóticos. Por esto, el médico debería reevaluar periódicamente la utilización del fármaco para cada paciente. Asimismo, el consumo de este medicamento está contraindicado para personas muy mayores, puesto que los efectos secundarios podrían aumentar con la edad, aunque según el caso se pueden tomar en dosis muy bajas. Tampoco se recomienda para niños ni personas con problemas de hígado, así como se aconseja no ingerir bebidas alcohólicas mientras se toma Lorazepam, puesto que sus efectos podrían potenciarse.